Puerta abierta Convento abandonado Un trense Ala, ala, pues no está tan abandonado, eh Aquí está, ¿dónde está el gobierno? Aquí está, Lila ¿Dónde está? Está de puta madre Para echar unas caladillas Bajamos por las escaleras Dime Sota Mano tenebroso Hostia, está empapado esto Esto sí que es una capilla Esto sí que es una capilla Mira, mira, mira La capilla Sistema Ah, qué dolor Está bastante bien Más habitaciones Literas Acá hay literas No hace falta literas Habitaciones y habitaciones En literas Estos eran cama adentro Mira qué guapa está Son vistas Igual aquí viene alguien, eh Así la gente parece que cocina Baños, baños Esto debe ser la cocina Primero pedazo de campana Estras, las cámaras Estas Donde tenían los cuerpos Mira, los colocaban de aquí Ostras, chaval Ostras Esto es más cámaras figuríficas Las cámaras figuríficas Las cámaras figuríficas No, no, no Mira, una taza Una taza llena de platos Cuéntame ¿Qué te pasó? No, no, no Mira todas las tazas Era un campamento religioso El tobogán al charco Guay La antigua piscina Está lleno de cabañas También Cabañas pequeñas Pues para venir aquí a acampar No está mal, eh Lo agarres un poquito A esterilla Y al suelo Para venir aquí a acampar A acampar A acampar A acampar A acampar A acampar A acampar